Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de Pompeyo y vamos a empezar un asedio, hombre, esos parquitos, que bien, bueno, ahora os explico un poco como lo he repartido todo tú aquí, ah, tienen refuerzos, ostras, no sabía yo que tenían refuerzos entonces igual me machacan aquí las balistas bueno, vamos a intentar que no a ver estos dónde van no sé dónde van, pero les va a durar poco y estos los voy a traer aquí y de aquí a aquí aunque bueno, tienen pinta de que están yendo por otro lado, pero vamos a llevarlos allí por si acaso y aquí, bueno, me han descargado a dos unidades de leva, que yo sinceramente no lo hubiese hecho así nunca pero bueno vale, os explico, este es el ejército de, si no recuerdo mal, este es el ejército de Octaviano de Octaviano, perdón de Pompeyo y bueno, lo que estoy haciendo aquí es tirando esta torre, la quiero tirar, porque siempre me toca la moral y estoy yendo con estas torres en estas torres de asedio, a quien tengo es a los pretorianos o sea, los pretorianos en principio los voy a poner aquí para que arrasen con todo vale, ¿por qué estás creando un asendío? hombre, es cierto que la podría enviar pero, oye, sí, mira, a este lado pero estas dos seguramente ya ni la necesitarán vale, la torre enemiga ha caído eso quiere decir que fenomenal que ahora atacaremos aquí vale, aquí como veis están disparando, pero bueno, claro, están disparando un trozo de madera, entonces, ¿qué queréis? ¿esto lo incendiarán? uff, igual sí, ¿eh? pero bueno, están a punto de llegar así que mucho, mucho, mucho no me preocupa bien, ya me he encargado de dos unidades eso está bien está muy, muy bien dos unidades menos de proyectiles que tienen y aquí están concentrando todo el fuego en unidades de pretorianos y bueno, así lo que ha hecho es que esta corte ha podido ir no que haya podido ir 100% pero, oye, ahora entre que bajan y tal pues esto ya no podrán disparar más y entonces tomaré muy, muy rápido lo que sería la oye, disparate aquí la, o sea, tomaré muy rápido las puertas y esta torre o eso espero, la verdad porque aquí todo ah, ¿qué tienen aquí? ah, legionarios bueno, estos son son pretorianos así que tampoco o sea, tampoco quiero decir que creo que esto lo voy a ganar rápido, rápido y si no es así oye, pues nada pero bueno siendo pretorianos una de corte primera otra de corte primera que estoy enviando esto tiene que ser creo yo algo rapidísimo me da 79% de daño de fuego, ¿eh? no está nada mal vale entonces aquí con estos pretorianos sí que va a haber hay una derecha de las murallas perfecto y ahora estos de momento que no disparen más vale estos se retiran ya perfecto aquí aquí venga ah, no, espera, espera que vienen por aquí mira, mira atacad a estos guardias que no sé por dónde han subido pero han subido vale pues ahora lo que nos queda es los legionarios que nos quedan por aquí que se vengan aquí ya tú pégale aquí y tú evidentemente te vienes hacia aquí y tú hacia aquí si puedes estoy perdiendo mucho por estas flechas pero bueno estos guardias están firmes pero por algún motivo están no están muy muy contentos en cambio ya estos los tengo ganando por poco y ahora además les estoy enviando refuerzos los refuerzos y me son bienvenidos y ahora a estos vamos a atacarlos por la espalda estos legionarios y vosotros oye si os podéis venir aquí perfecto por donde sea bien aquí aquí se nota aquí se nota la calidad pretoriana y se nota un montón vale ahí van a reforzar los ejércitos cosa que ah mira oye que les ah son 15 legionarios bueno tampoco voy a gastar así cosas porque sí vale esta unidad se está viniendo aquí perfecto mira vosotros veníos aquí a ver ahí estamos y esto ya lo estamos consiguiendo nosotros a ver por donde suben por la escala vale bien 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 de aquí estoy empezando a controlar esto y así las pérdidas que voy a tener con los petorianos va a ser pues la mínima vale que estas dos unidades están muy muy tocadas pero bueno en el fondo es lo que hay son las primeras unidades que he enviado seguramente pero bueno estas ahora las quita del combate y fuera vale ya no estoy teniendo pérdidas y ahora no estoy teniendo pérdidas por esta torre y además la estoy conquistando no la voy a conquistar del todo ah entonces sí vosotros bajados aquí ya por favor vosotros también y vosotros venid aquí y apoyad aquí mira esta corte primera que estará más fresca que se venga ya tomamos las puertas yo aquí no veo que se estén acercando enemigos así que estarán todos reagrupándose uff como odio esto a ver firmes y estos aquí ganando supongo mira estos que se vengan aquí cuando quieran ganando con contundencia claro que sí y ahora estos se estarán flipando porque estarán luchando por todos lados de frente por la retaguardia y por los lados supongo unidad ganando combate igualado con una corte primera combate igualado y combate como puede ser combate igualado a ver y estos pretorian ah no que están aquí todavía luchando no os he dicho nada seguid luchando esta unidad está conmocionada claro que sí pero está pillando por todos lados con contundencia igualado no entiendo por qué es igualado y con contundencia solo la corte primera bueno están vacilantes ya está se retiran pero yo creo que de aquí no salen si lo están dando todo para huir pero va a ser que va a ser que no les dejan bueno que esto tampoco se interesa demasiado esos también quieren huir ahí está ahí vienen ahí vienen vamos a no dejarles luchar para conseguir la puerta ahora me explico mejor ahora me voy a explicar mejor con que vienen ah vienen además con levas me vengan con levas malo ey 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 para de disparar estos legionarios siguen aquí vienen con levas levas legionarios vale hemos capturado la puerta que no es lo mismo lo voy a poner dos en testudo que se repartan bien por eso estos 52 por ejemplo se vayan hacia atrás ahí están bien ahí están bien al menos tenerlos en testudo vale si ya la caballería me llega encima mira mira como se retiran bueno señores pues es tiempo de que pilléis no sé si ya me he dejado alguna unidad aquí si la de general y siempre la de general venga 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 antes de que antes de que nos pillen antes de que nos pillen estos guardias si los pillamos y los machacamos si señor lo malo es esta unidad de levas que la se ha puesto aquí arriba ah de malo nada vámonos 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 por aquí ¿cómo me venís por aquí vosotros? y a estos a estas levas las vamos a poner aquí o mira mejor aquí veníos hacia acá y ahora con la caballería la vamos a poner aquí por si podemos rodear si podemos rodear lo haremos vale y estos entonces ya el testudo que se lo quiten y me avancen hasta aquí perfecto esta unidad también la voy a rechazar y a los que voy a poner va a ser a otra de estas ahí estamos a ver por aquí viene por ahí vienen levas bien no sé creo que estoy haciendo un asedio bastante bueno pero vosotros diréis que es bueno o no es bueno venga ahora vais aquí a comer como no habéis comido nunca mirad 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 son todos todas las caballinas que están lanzando ellos más todas las caballinas que van mirad 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 es que ha estado a la mitad antes de llegar a cargar incluso es verdad que han tirado pilums pero claro de que te sirve tirar pilums si no vale estas levas parece que las se han dejado aquí a puesta así que vamos a ir a por ellos pero que intentáis pero porque os dais ah vale que vais a tirar más pilums supongo que es eso pero claro claro es que es que no es que la fortuna se ponga en nuestro lado es que vale 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 que ya no hay unidad dejad de disparar si pensáis que con los guardias me vais a pillar a la caballería va a ir mal vale siguiente avance aquí este es el punto que tenemos que tomar no si tenemos que tomar algo es esto lo que si que la caballería la vamos a traer aquí ey esta unidad donde está anda me cargarán están hechos polvo miradlos bueno igual si yo miro a mis tropas también están cansadas eh mirad mira ala que guapos no me había fijado estos también se han hecho polvo por lo que veo ah no estos están frescos 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 y disparad no perfecto mira estos están vacilantes ya y vacilantes para irse perfecto y ahora además me voy a meter por mitad de pero solo están vacilantes tampoco es para ahí están conmocionados y vamos para allá que esto no supone no nos supone nada y aquí una carga de pretorianos pretorianos corte de primera y corte de primera vale vale pues me está dando la sensación de que estoy haciendo un un buen asedio ahí estamos os quedáis sin y ahora nos vamos a ir caminando o sea sin prisas al menos hasta aquí cuando digo sin prisas es que la voy a dar a doble velocidad aunque vayan andando y la caballería pues oye la voy a dejar aquí también andando y a doble velocidad ya habéis visto que estos los hemos usado solo para destrozar sobre todo la torre la torre era super importante destrozarla y estos que se han bugueado aquí les deben quedar bastante les debe quedar lo más difícil de matar que son los los legionarios estoy convencidísimo vale vamos a ir por dos lados vamos a ir por aquí y vamos a ir por aquí entonces vamos a dividir esto que tenemos aquí a ver tenemos una, dos, tres, cuatro solo tenemos cinco tropas ¿y esta qué? mira ya está seis que se ven aquí también ya lo dividimos a ver tenemos pretorianos corte primera y corte primera y aquí tenemos pretorianos y corte primera vale pues mira estos que se vengan aquí con las calmas y esta más y estos tres aquí algo que le voy a hacer correr es a este y supongo que aquí estarán todos concentrados y tendrán que bajar la velocidad pero bueno eso tampoco importa demasiado pero que estas torres no lleguen hasta aquí porque si no me van a estar tocando lo que nos suena un rato muy muy largo ahí están ahí están ahí están bajo velocidad ¿no tienen levas? sí sí tienen una de levas bueno podría haber sido peor vale vale ya no hace falta que corras y aquí tenemos a la caballería vale con esto vamos a meternos hasta el fondo cargando contra los guardias claro que sí y aquí nos viene caballería vamos a aguantar la carga con la corte primera sí señor además de que son caballería auxiliar vale y ahora es hora de que nosotros nos metamos aquí en el barullo este vale esto en principio ganado ganado está porque a ver que tienen legionarios mira el general está aquí Tiberio Peto caballería ligera legionario veterano vale ahí es donde nos pueden dar más o menos más o menos amor pero estos son guerreros mexicanos celtas y caballería auxiliar lo que me temía así que nos llegan las flechas pero bueno vamos a intentar combate igualado combate igualado y combate igualado hace un momento estaban perdiendo el combate espero que no se me desmoralice vamos a generar aquí corriendo y esta caballería que se venga por aquí y los pillamos por detrás vale aquí empiezan a desmoralizarse algunos vamos 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 bien bien el enemigo estaría aquí luchando supongo bien 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 por mí vale estos dos de caballería tú y tú intenta traspasar ahí vienen los guardias bien pero si los guardias se adelantan quieren decir que me han dejado a mí esto y además me han dejado perfecto vamos a cargar por un lado con estos y por el otro a mí a los míos a los míos ahí están claro veníos hacia aquí vosotros y estos a comérnoslo pero estas dos caballerías que vayan detrás tú tú yo no me acuerdo quién más ahí 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 venga cargad que ahora nosotros vamos a por los guardias sí señor y ahora vuelta por aquí y por aquí sí nuestro general mejor que se venga aquí vale y estos están vacilantes no están tocados están tocados muy bien atacamos atacaremos por aquí atacaremos por aquí y atacaremos por aquí sí señor no dejes que se escapen estos ahí estamos caballería auxiliar bien aquí ya hemos escapado ya al finalmente de las torres aquí las torres no nos deberían dispararnos y sólo lo único que queda es este legionario legionarios veteranos que contra la caballería normalmente son bastante buenos y ya está en principio acabamos la batalla ha sido una batalla que me he tomado con calma como habéis podido ver sí que he perdido más de un 10% de las tropas pero a veces he perdido burradas y burradas cuando esta vez va a ser legionario está tocada correcto esta caballería está tocada pero fijaos y las demás un poquito menos de la mitad un poquito menos de la mitad a un cuarto más de un cuarto más de un cuarto quiero decir y esta ya estaba tocada porque aquí no aquí no nos han llegado y esta también estaba tocada quiero decir ha sido la he hecho es verdad que ha sido lenta ha durado los 20 minutos que a mí me gusta que dure un episodio pero bueno lo que voy a hacer para que también veáis un poquito de campaña ya sé que os gustan las batallas pero como sé que también os gustan las campañas en modo campaña pues nada voy a voy a hacer otro capítulo y lo voy a subir un poquito más tarde que este comete ahora de diferencia o algo así o sea que vais a ser de suerte chicos esta vez y vais a tener doble capítulo bueno a ver yo espero que os haya parecido bien así como he estado haciendo el asedio igual os ha parecido demasiado lento pero a mí me gusta ir lento pero seguro y me refiero que sin dejar de avanzar pero sabiendo dónde colocar la infantería dónde no saber qué riesgos tiene para minimizar en un posible las bajas como habéis podido ver la infantería ninguna me ha subido de nivel y eso que han estado matando pero claro es que son de plata y aquí veis pues la pedazo de masacre que hemos hecho vale pues tomamos masilia hombre imperium que guay tomamos masilia no tengo dinero no para mejorar esto hola tienen barracas auxiliares aquí subidas a nivel 3 eso querría decir mira eso querría decir perros de guerra infantería auxiliar hombre son algo mejores que los guardias eh tiene bastante más armadura más moral más bonificación de carga más defensa cuerpo a cuerpo hombre pues son bastante mejores ah bueno y eso es lo que significa no no tiene más trascendencia que eso y desbloquea caballería auxiliar ah eso no lo había visto vamos a ver la caballería auxiliar ah vale claro es esta hombre pues también es mejor que mi caballería de legionarios anda que alguien va a ser sustituido claro lo bueno que tienen los legionarios es que se pueden poner en testudo de caballería pero la verdad es que eso no lo he usado o lo he usado tampoco a ver hola hola mira tiene mejor ataque cuerpo a cuerpo mejor bonificación de carga mejor defensa cuerpo a cuerpo la armadura es la misma pero tiene más salud y tiene más moral oye pues claro vale 7.20 cada uno pero bueno de momento lo voy a dejar así ya tenemos conquistado esto más y nada lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego